Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek Finalmente se ha estrenado la película de Rogue One Y es una de las mejores películas de todo el año Esta película dirigida por Gareth Edwards Quien anteriormente lo vimos en la película de Godzilla del año 2014 Nos presenta una historia que creo que todo el mundo ya conocíamos de cierta manera Y es la historia de como se roban los planos para conseguir la estrella de la muerte Esta ha sido una historia que hemos visto en diferentes ocasiones Tanto en cómics como en novelas escritas Y que en esta ocasión nos presentan una nueva versión de esta historia En la pantalla grande y la verdad es que lo han hecho de una manera muy pero muy buena Esta de cierta manera igual era una película bastante arriesgada por muchos sentidos En el sentido de que todo el mundo ya sabíamos hacia donde iba la película De hecho se había dicho anteriormente que esta película iba a terminar pocos minutos antes Que donde empieza el episodio 4, una nueva esperanza Y así que ya todo el mundo al saber como concluye esta película Creo que era difícil tratar de hacer algo que fuera realmente sorpresivo Y algo que fuera realmente agradable para todo el mundo Y creo que esta película lo ha logrado hacer de una manera muy pero muy buena Tiene unas escenas de acción y aventura bastante emocionantes De verdad te hacen estremecerte de una manera completamente genial Sientes el nerviosismo de los personajes Te sientes nervioso Logras encariñarte bastante bien con todos los personajes de esta película Y aunque son personajes completamente nuevos La verdad es que llegan a ser personajes completamente entrañables En esta película también vamos a tener a otros viejos conocidos Yo no voy a mencionar nada para no arruinarles la película Pero vamos a tener algunos personajes que ya conocíamos A unos cameos realmente inesperados Y otras sorpresas que de verdad uno no ve venir Y una vez que las ves en el cine de verdad yo me paré Aplaudí Al final ya tenía las lágrimas en los ojos De la emoción, de la alegría De que todo lo que he visto en esta película Es algo realmente fascinante Y es algo realmente agradable Creo que no me había emocionado tanto en una película Desde hacía mucho tiempo Esta película indiscutiblemente me gustó muchísimo más Que el episodio 7 Y eso que solamente es como un one shot O sea no es una película que tenga muchas detrás Ok si tiene a 7 películas detrás Pero digamos que esta es una película de su propia historia Y lo lograron hacer de una manera espectacular Y aunque en esta película no tenemos nada de Jedis Y nada de la fuerza Salvo unas cuantas escenas de Darth Vader Y no pueden decir que esto es spoiler Porque incluso en los trailers y algunos promocionales Se sabía que iba a salir Darth Vader Este es lo único que vemos de la fuerza Incluso la participación de Darth Vader Que es una participación este corta de cierta manera Logra hacer una participación completamente explosiva Completamente épica Y completamente emocionante A esta película le doy un 10 de 10 De verdad visualmente es asombrosa La historia es algo completamente emocionante La música es una belleza Aunque ya no es John Williams En este momento la verdad es que lograron hacer un soundtrack Perfecto, hermoso Asombroso en muchos sentidos Me ha dejado gratamente satisfecho esta película Y bueno pues esta es mi opinión al respecto de La película de Rogue One Ya la vi dos veces Como nada más consejo La verdad es que verla en tercera dimensión No le aporta nada a la película Pero yo la vi en IMAX 3D Y verla en IMAX Wow, wow, Dios Que buen IMAX O sea que buenas tomas Las explosiones, los planetas, absolutamente todo Es espectacular en IMAX Igual vayanla a ver en 4D Y pues el 3D Pues realmente no es un 3D Muy real Por decirlo de cierta manera De hecho creo que ni siquiera es 3D nativo Pero así está la cosa Es mi única queja de la película La verdad es que toda la película es asombrosa Diego Luna fue un bastante buen personaje Yo me imaginé que iba a ser el personaje de relleno Y terminó siendo uno de los protagonistas Wow, o sea no tengo queja alguna de esta película La historia es muy buena Todo es muy bueno Y si estoy fanboyando demasiado Lo siento mucho Star Wars es algo que a mi me fascina desde niño De hecho yo veía de niño los cassettes Teníamos los VHS De las películas de la guerra de las galaxias Y yo me las quemaba una tras otra Tras otra, tras otra Así que ver, regresar como a este mundo Que de hecho esto es algo bastante importante de la película Regresa al mundo del Star Wars clásico Y bueno ahorita está pasando el camión de la basura No sé si lo oigan Pero gracias por interrumpir mi bonito video Estaba completamente emocionado Pero ahorita regresamos Nada más que pase el camión Y bueno ya regresando Porque ya creo que ya pasó el camión Como les decía Esta película regresa bastante bien Era el universo clásico de lo que era El universo de Star Wars Del episodio 4, 5 y 6 Es un gran gran homenaje a estas películas Podemos ver grandes tributos Y muchos muchos easter eggs Se van a dar cuenta de demasiadas cosas Tanto por algunas siglas que mencionan Como por ciertos aparatos Ciertos juguetes Incluso bebidas Que aparecen en esta película Es un gran y muy bonito homenaje A todo lo creado por George Lucas Y hablando de George Lucas Pues a George Lucas ya vio la película Y le gustó esta película Él menciona que incluso le gustó Más que el episodio 7 A mí también me gustó Más que el episodio 7 Es una película hermosa En muchos sentidos De verdad Vayan a ver este filme Les va a gustar demasiado Y si son de estos fans Que dicen Ah es que Disney ya arruinó Star Wars Y que el ratón Quiere gobernar al mundo Y todo eso Puede que sí Que el ratón quiera gobernar al mundo Digo ¿Quién no quiere gobernar al mundo? Pero al menos hicieron Un muy buen trabajo Con esta película Ahora sí Ya hasta aquí Mi opinión del día de hoy Me emociono demasiado Hablando de Rogue One También tengo un podcast Hablando de esta película El podcast dura cerca De una hora y media Lo grabé junto con un amigo Así que pueden ir a escuchar Este podcast Sobre nuestra opinión De Rogue One A full spoilers Ya saben En YouTube Y iTunes Lo encuentran como Freak Noob News Bueno yo soy Alri Muchas gracias por haber visto Este video Te invito a suscribirte A mi canal Y a dejarme en los comentarios A ti Cómo se te hizo esta película También este Recuerda seguirme En mis redes sociales Que son a través de Facebook Tumblr y Twitter Me encuentras como Freak Noob News Suscríbete al canal Y pues ya sabes Escucha mi podcast semanal Yo soy Alri Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!